Tenemos información de última hora, joven migrante guatemalteco muere en los Estados Unidos ahogado. Lo que inició como una tarde entre amigos terminó en una tragedia. Según información de la policía de Houston, Rudy Orlando Ixcolcán, de 25 años de edad, originario de Chezampual, Chuchesic, Santa Lucía, Utaplán, Sololá, el joven se había lanzado en las aguas del Búfalo, al este de Houston, sin saber que en estas aguas encontraría la muerte. De acuerdo al sargento de la policía, un grupo de amigos estaban pescando y uno de ellos decidió despojarse de su ropa para irse a nadar. Según testigos, el joven estaba teniendo dificultades para mantenerse a flote, pero en un abrir y cerrar de ojos se sumergió completamente. Las autoridades recibieron la llamada de emergencia a las 4.12 de la tarde hora local y el equipo de rescate, incluyendo buzos, iniciaron sus labores para la búsqueda del cuerpo. Horas después fue hallado muerto. Según allegados de la víctima, este joven sí sabía nadar mientras las autoridades iniciaron las investigaciones del caso. Lamentable noticia.